En el camarín. En el camarín te lo dejé ella. El que te gusta. Vítele. Un adiós en bicicleta. Ese viernes quedamos de juntarnos en un pequeño local porteño donde vendían completos. A eso de las seis llegó vestido con jeans y un chaleco gastado. Nos sentamos y pedimos un italiano para cada uno. Comimos en silencio. Hasta que un viejo con un carrito oxidado pasó frente al local vendiendo unas figuritas de cobre que simulaban bicicletas. Compró una y me la pasó. Terminamos. No dijo más. Tomé mis cosas y salí. Cuando llevaba unos metros, me gritó si quería que me acompañara a tomar la micro. Y le grité que esa tarde iba a irme en bicicleta. Javier Nieto Valle, 17 años, Kirpue.